Cuando me miras Me pones tan encendida Cuando me abrajas Conmigo ya no sé qué pasa Cuando me tienes Como un imán me retiene Y no me suelto De lo bien que tú me quieres Siento tu boca Y me pongo como loca Cuando me besas Pierdo yo la cabeza Veneno Aunque fueras un veneno A mí me resulta bueno Por este amor Locura Aunque sea una locura Seguiré siendo tan dura Y qué mejor Tú me conoces Como jamás me supo nadie Y ahí me lleva Y ahí me lleva De una mirada por el aire Y aunque me digan Que eres lo peor que me ha pasado Y así es mi vida Y no consulto si es pecado Siento tu boca Y me pongo como loca Cuando me besas Cuando me besas Pierdo yo la cabeza Y tan veneno Y también me llamo Aunque fueras un veneno A mí me resulta bueno Por ese amor Locura Aunque sea una locura Seguiré siendo tan dura Y qué mejor Aunque fueras un veneno A mí me resulta bueno Por ese amor locura Aunque sea una locura Seguiré siendo tan dura Y qué mejor Gracias por ver el video